Mire, de una vez tenemos que darle el pase al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que ya tiene más información sobre todas las cosas que está haciendo el Gobierno Nacional para activar la patria, el renacimiento de la patria. Buenas tardes, Presidente. Le escuchamos. Adelante. Buenas noches a toda Venezuela. Estamos desde el Salón de la Federación, con Ezequiel Zamora siempre presente. El Gran General del Pueblo Soberano, saludo a toda Venezuela. Voy a pedir una corta cadena nacional de radio y televisión para conectarnos con toda la patria y democratizar la información de los que trabajan, de los que luchan y de los que aman. Cadena. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela. Estamos desde aquí, desde el Salón de la Federación. Un saludo a toda nuestra patria. Hoy, martes primero de marzo, hemos tenido una jornada de trabajo, de coordinación, perfeccionando todo el plan de los 14 motores económicos, todo el plan para enfrentar la emergencia económica y, bueno, para mantener el ritmo de las misiones, grandes misiones sociales de la inversión, empezando marzo de lealtad, marzo de amor, marzo. Los próximos días vamos a estar conmemorando, junto a nuestro pueblo y pueblos del mundo, los tres años de la partida física del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Nuestro querido comandante, jefe, padre, en los próximos días vamos a tener visitas de delegaciones del más alto nivel que vienen de países hermanos, líderes, lideresas, movimientos sociales y, bueno, vamos a estar ratificando con lealtad, con amor, el proyecto que construyera y nos legara el comandante Hugo Chávez. Así que marzo arranca como un mes de trabajo, de lealtad, de mostrar la lealtad con el trabajo y el amor con la acción. No es un amor platónico, no, es un amor concreto, verificable en el trabajo, en el esfuerzo diario. Lealtad y amor, así va a ser el mes de marzo, el mes de la lealtad y del amor al legado del gigante. Mes de trabajo, de paz nacional, de unión nacional, un mes muy espiritual y hemos empezado por allí, hemos empezado bien el mes de marzo, trabajando, porque es lo que hacemos todos los días, dedicados por entero a nuestro pueblo. Hemos estado hoy, precisamente, revisando, en primer lugar, todos los asuntos que tienen que ver con los gobernadores. Quiero saludarlos, de manera muy especial, a los gobernadores y gobernadoras que trabajan con nuestro pueblo. he invitado a los doscientos cincuenta y cinco alcaldes y alcaldesas, también, de todos los municipios. Me agradezco al profesor Aristóbulo Isture, vicepresidente de la República, ha estado activado hoy en el Consejo Nacional de Economía Productiva, toda la mañana, hasta el mediodía, y bueno, atendiendo también la reunión nacional del Consejo Bolivariano de Gobernadores y Gobernadoras y del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas de la Patria. Saludos a todas, a todos, ministros, ministras, vicepresidentes, presentes, compañeros. Bueno, hemos estado revisando, voy a ser bien sintético, en primer lugar, el plan de los catorce motores, uno por uno, y de manera particular, el plan del primer motor, que es el motor agroalimentario. Aquí se ha trabajado en el plan que tengo yo aquí de reorganización, reestructuración, transformación y redimisionamiento del sistema alimentario venezolano y en particular de la misión alimentación. Hemos hecho la planificación ya dirigida a cada estado, a cada municipio, a cada región, para activar en las próximas horas, bueno, acciones que permitan lograr los objetivos que anuncié hace una semana, un poco más, en relación a la reestructuración de abastos bicentenarios, de la retoma del modelo y el proyecto original, Mercal-Pedeval, y la reestructuración del sistema de bodegueros en función de abastecer los mercados comunales allí en la comunidad y retomar el Mercal casa por casa como se está retomando en varios estados del país y darle mucha fuerza al plan Pedeval Obrero que llegue a los trabajadores. he planteado que el eje articulador de todo este esfuerzo sea el establecimiento de la tarjeta de las misiones, de la tarjeta de abastecimiento seguro que es la tarjeta de las misiones. Vamos a arrancar ya en las próximas horas con la inscripción e incorporación a las tarjetas de las misiones de por lo menos un millón de hogares venezolanos en los consejos comunales, en las VCH, en hogares de la patria y en todas las fuerzas obreras y sindicales del país. Vamos a arrancar a esos niveles. Primero, hogares de la patria. Segundo, las fuerzas de trabajadores clase media del país y en tercer lugar consejos comunales, comunas y unidades de batalla Bolívar Chávez, líderes concretos de todo el territorio de nuestro país. En el plan de abastecimiento seguro en medio de la emergencia como saben ustedes, económica, nosotros no paramos, todos los días estamos, mira, impulsando los motores productivos, participando de los motores productivos en el campo, en la ciudad, en la industria, en los mares, como ustedes nos ven todos los días y nos acompañan todos los días, todos los días trabajando en cada motor, en cada motor para garantizar que nuestro país enfrente, bueno, el agotamiento del modelo petrolero. yo le informaba a los compatriotas, hemos hecho grandes esfuerzos por recuperar el mercado petrolero y los precios, pero hay una guerra mundial, una guerra geopolítica que ataca directamente los factores que al final conforman el precio final de nuestro principal producto, el petróleo. hemos venido revirtiendo, parando algunas cosas y somos optimistas en la consolidación de los anuncios y las alianzas OPEC y no OPEC en los pasos que en los próximos días se va a dar con la conferencia de países OPEC y no OPEC a nivel ministerial y seguimos insistiendo en la máxima disciplina para respetar las cuotas y seguimos insistiendo en propuestas para estabilizar el mercado pero el objetivo es que en enero ingresaron 77 millones de dólares al país eso lo he venido repitiendo un país que en un mes de enero normal ingresaron gracias por corregirme 3 mil millones de dólares y en el mes de febrero que acaba de terminar ayer ingresaron 70 millones de dólares y es un país que no ha dejado de invertir en el empleo en el salario en las misiones en la educación ni va a dejar porque nuestro pueblo va a seguir con el estado de protección social socialista que hemos creado para la educación pública el empleo el salario hoy primero de marzo hoy primero de marzo comienza el aumento salarial del 50 por 52% hoy primero de marzo 52% del ingreso básico legal llamado así 20% del salario mínimo y de las tablas del tabulador y el aumento de la base de cálculo en la unidad tributaria que de por sí ya subió del sextatique del 1.5 ¿verdad? a el 2.5 todo eso conforma una defensa del salario empezandito el año del 52% eso tiene su impacto manteniendo la inversión para el empleo empleo salario ingreso pensiones con un petróleo miren como está por eso no es tiempo para estar perdiendo en diatriba y en politiquería no es tiempo para estar perdiendo no tenemos tiempo para perder sino solo para trabajar y bueno aquí estamos articulando todo un país yo llamo al poder popular a los movimientos sociales a los colectivos a los consejos comunales a las comunas a las fuerzas sindicales obreras del país le hago un llamado a las UBCH a todas articularse a estos planes que están mira ya activándose para garantizar todo el sistema de producción distribución seguro y para instalar en las próximas semanas el sistema de abastecimiento seguro a través de la tarjeta de las misiones y rompiendo esa secuela del bachakerismo y de la especulación y de la economía parásita también hemos trabajado hoy en los motores el segundo motor el motor farmacéutico allí está nuestro vicepresidente del área social Jorge Riaza Montserrac de Cataluña nuestra ministra del poder popular para la salud la doctora Luisana Melo Solórzano y todo el equipo bueno hay un conjunto de gobernadores alcaldes que se ha incorporado en el plan del 800 salud ya que ya arrancó he pedido que se haga un gran esfuerzo de articulación para garantizar el funcionamiento del sistema de distribución farmacéutico del país empezando por lo nuestro barrio adentro los ambulatorios los CDI las CAT el seguro social con su sistema mejorado fortalecido y farmapatria y además articulando con los sectores productivos privados con los cuales estamos trabajando con los sectores distributivos también y bueno con el sistema de farmacias del país grandes pequeñas de botica en el 800 salud ya que debe irse perfeccionando hemos atendido a miles de compatriotas todos los días hoy han llamado más de 50 mil compatriotas que lo estamos atendiendo en un sistema en un sistema de emergencia ¿verdad? que debe ir estabilizando a través del sistema público de salud y de los sistemas privados de distribución y estabilizando ese elemento que por la guerra económica y por otros factores han afectado el abastecimiento de las medicinas sobre todo algunas medicinas especializadas para nuestro pueblo así que estamos trabajando en esto miren buscando soluciones articulando soluciones atendiendo a nuestro pueblo pido la máxima cooperación basta de sabotaje ya vale basta ya de malintención basta ya de politiquería de un diputado por aquí de un politiquero por allá es hora de unirnos y trabajar por nuestro pueblo es nuestro pueblo que amerita y nos exige unión en el trabajo unión en la acción ya basta de hacerle daño al pueblo nosotros mira estamos aquí al frente y vamos a seguir al frente de esta tarea histórica ya estos días nos tocará revisar Aristóbulo compañero Adán Coromoto Chávez Fría querido hermano ya nos tocará gobernadores gobernadoras en estos días en que nos llenamos de sensibilidad y nostalgia por el amor gigante que tenemos por nuestro comandante Hugo Chávez por su legado tres años ya nos tocará evaluar estos tres años que nos han tirado a sacar y miren aquí estamos con el pecho afuera firmes y decididos a seguir avanzando construyendo la patria por encima de dificultades guerra económica y obstáculos firme aquí miren firme más unidos que ayer y más unidos que nunca y más decididos que nunca decididos como nunca antes a luchar y a ser patria como nunca antes tenemos la llama sagrada bueno ardiendo e iluminando nuestro camino así que bueno hemos estado revisando todos los motores especiales estos dos bueno ya tenemos miércoles jueves viernes conjunto de acciones de activación del motor construcción activación de un conjunto de elementos del sistema nacional de divisas que en las próximas horas va a estar activándose anunciándose bueno trabajando la economía en el centro la economía en el centro y la economía recuperándose para sustentar la inmensa inversión social en la vida y en la felicidad de nuestro pueblo igualmente bueno he estado aprobando como así lo anuncio ¿dónde está Aristóbulo? aquí está le he aprobado producto de los excedentes en el ingreso tributario atención esto es importante que lo escuchen todos los venezolanos todas las venezolanas producto de los excedentes en el ingreso tributario dado la cultura tributaria que nuestro país ha construido que nos permite hoy cubrir el 91% del presupuesto y el desarrollo económico del país con tributos internos hace 15 17 20 años era al revés el petróleo cubría el 80% del presupuesto nacional hoy no es así gracias a la gran revolución tributaria económica que hizo el comandante Chávez y hoy podemos nosotros con petróleo a 26 a 24 mantener la inversión social mantener la inversión en el desarrollo de las regiones hay que ver la lucha que dieron muchos de ustedes por los recursos para las regiones por ejemplo no se ponga nadie celoso pero lo voy a nombrar el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas desde su primera gobernación tremenda lucha por los recursos del Zulia lo recuerdo clarito yo era dirigente sindical en el metro y veía las declaraciones Arias Cárdenas Arias Cárdenas la comandante del 4 de febrero y muchos otros compañeros que bueno dieron su lucha desde aquel tiempo y ya es una realidad así que puedo anunciar que producto de los excedentes tributarios le estoy aprobando voy a mandar a la asamblea nacional espero que no lo nieguen y no estén saboteando más la asamblea haciéndole perder tiempo a Venezuela estoy mandando los recursos que le voy a entregar a todas las gobernaciones y alcaldías para que ustedes bueno lo distribuyan de la mejor forma para los planes de desarrollo de este año 2016 que es un año complejo el año de la emergencia económica vamos a emerger como una potencia económica de la emergencia económica así que le estoy aprobando tomen nota por favor periodistas que me escuchan 21.235 millones de bolívares para los estados y los municipios del país ya se encargarán ustedes gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldes ya se encargarán ustedes de difundir en su estado en su municipio los recursos haciendo de tripas corazón los recursos inclusive alcanzan para entregarle este excedente que por ley va a los estados para el desarrollo de infraestructura obra pública etcétera etcétera ¿verdad? así que es un buen anuncio que también hemos estado trabajando gracias vicepresidente ejecutivo al consejo federal de gobierno igualmente estuvimos evaluando la gira que hizo ayer el vicepresidente económico Miguel Ángel Pérez Abad al Ecuador trajo muy buenas noticias en el marco del ALBA de la relación con Ecuador particularmente bueno ya hemos integrado equipo para instalar en Venezuela el sistema electrónico digital para los tributos internos y poder mejorar por lo menos un 30% la eficacia en el cobro de los tributos internos que es la riqueza nacional del país ya se han instalado los equipos el presidente Rafael Correa ha dado todo el apoyo en un sistema que ha desarrollado Ecuador extraordinario de primer nivel y ha sido una de las tareas que se cumplió ayer en una jornada muy importante interesante de relacionamiento económico externo en el marco de la agenda económica bolivariana esto no nos para nadie ni nos va a parar nadie a esta hora está amaneciendo en China y ya tiene tres días en China la delegación de alto nivel de la comisión mixta Venezuela China trabajando todos los temas financieros y la república popular china ha declarado que le da todo el apoyo a la agenda económica bolivariana de Venezuela para encarar estas dificultades gracias presidente Xi Jinping allá está amaneciendo en China ya es 2 de marzo a esta hora son las 7 y media de la mañana y ya están reuniones vicepresidente de planificación profesor Ricardo Menéndez el ministro de petróleo y minería compañero Eulogio del Pino y todo el equipo trabajando todo el apoyo las alianzas productivas hay nuevos planes yo le dije bueno que trajeran ya todas esas decisiones para anunciarlos aquí en los próximos días cuando ya aterricen otra vez en Venezuela planes adaptados a la agenda económica bolivariana a cada motor inversiones China alianza desarrollo tecnológico industrial para cada uno de estos motores igualmente hemos recibido reportes y así lo quiero comunicar de nuestra canciller compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez que está participando en el segmento de alto nivel del consejo de derechos humanos en Ginebra allá ustedes saben fuimos reelectos por votación abrumadora de la mayoría de los países de la ONU y ella fue a ocupar el escaño como miembro permanente con voz y voto del consejo de derechos humanos de Ginebra por algo es verdad el respeto que Venezuela despierta por el ejemplo de lucha que damos enfrentados a mil monstruos en el mundo a todos los medios de comunicación perversos mentirosos manipuladores nacionales e internacionales y aquí vamos mira con la verdad todo se puede con la verdad por el camino correcto de nuestro señor Jesucristo allá lleva el plan nacional de derechos humanos que aprobé gracias al consejo nacional de derechos humanos el sábado pasado aprobé el plan nacional de derechos humanos que tiene nuestro país un plan nacional de derechos humanos para garantizar los derechos de usted querida compatriota querido compatriota y pudiéramos decir este plan nacional de derechos humanos es la mejor vacuna contra la ley criminal inconstitucional la ley asesina que pretende aprobar la asamblea nacional para derogar todas las leyes y la constitución venezolana en la mejor vacuna que protege a nuestro país y a nuestro pueblo para que no sea más nunca vulnerado en sus derechos como hace 27 años aquel 27 de febrero o como en el 2014 con la guarimba criminal el plan nacional de derechos humanos y nuestra canciller lo lleva y se lo va a exponer a todos los países del mundo a todos los organismos y estoy seguro que va a ser un ejemplo que va a ser reconocido por la comunidad internacional bueno también hemos estado pendientes para que ustedes vean combinamos el plan de los 14 motores las prioridades agroalimentarias farmacéuticas con la aprobación de 21 mil millones de bolívares para gobernaciones alcaldías bueno con otro tema de mucho interés la asamblea nacional ADECO Burguesa ha aprobado hoy una de las leyes más ignomiosas que jamás se haya redactado en Venezuela en 200 años de república una ley que pretende privatizar camarada trabajador camarada trabajadora que me escuchan pretende privatizar todas las empresas públicas socialistas comunales o mixtas donde la clase obrera tenga participación es una ley amenaza todo todo privatizarlo todo pero además tiene otros componentes que yo le decía a los diputados del bloque de la patria por aquí está la diputada Silvia Flores la primera combatiente yo le decía que un elemento que de verdad nunca nadie había incluido una ley pretende la asamblea de caburguesa con una ley a todas vistas inconstitucional e ilegal obligar al presidente de la república a mí como presidente de ustedes presidente pueblo a reconocer a la tasa que diga la asamblea nacional una deuda externa adquirida por sectores de fe de cámara con se comercio y sectores de la burguesía parasitaria porque si capítulo entero con artículos esto nunca se había visto esto solo me acuerda a Lucinche Jaime Lucinche padrino de Henry Ramos Alup no lo va a negar ahora en paz descanse doctor Lucinche en paz descanse con todo respeto pero en un momento histórico es una cosa vulgar yo diría inclusive para ser averiguada por los organismos de investigación de donde viene una ley nunca antes en la historia a nadie se le ocurrió una ley para obligar al gobierno que existía a reconocerle a un conjunto de privados que ellos van a seleccionar de fe de cámaras y con se comercio que el estado la república le tiene que reconocer una deuda externa de no sé cuántos miles de miles de millones de dólares al precio que ellos les venga en gana esto es vulgar o no es vulgar yo le he estado haciendo seguimiento a esta ley hoy la aprobaron en primera discusión yo llamo a la clase obrera a los trabajadores a la clase media yo llamo a todo el país a reaccionar frente a esta ley pretenden con esta ley derogar la ley del trabajo aristóbulo vicepresidente profesor derogan la ley orgánica del trabajo de un solo plumazo es constitucional es legal es ético responde a los intereses nacionales responde a los intereses populares ahí les dejo eso pues para que cada quien piense y evalúe lo que son capaces de hacer con un poquitico de poder que les cayó en las manos producto de la guerra económica y de un triunfo circunstancial el 6 de diciembre pasado con el poquito poder que les cayó en las manos han aprobado en primera discusión una ley absolutamente ilegal inmoral inconstitucional donde pretenden quitarle las tierras a los campesinos a los indígenas se distribuyen las tierras de los pueblos indígenas pretenden derogar la ley del trabajo con un solo plumazo pero además pretender torcerle el brazo al presidente de la república para que le reconozca una supuesta deuda deuda que adquirió Conce Comercio Fede Cámara y quienes redactaron esta ley ¿quién redactó esta ley? Ramón Alup Fede Cámara Conce Comercio y los mismos de antes así lo denuncio y llamo al pueblo a estudiar esta ley a enfrentarla con la verdad y a movilizarse en rebelión contra esta ley que pretende privatizar y a acabar la economía social e imponer condiciones ilegales para una deuda que no existe así de sencillo pues vamos trabajando todos los temas prometí ser breve directo quiero agradecerle a todos los compañeros gobernadores compañeras compatriotas hermanas hermanos alcaldes alcaldesa a todo el poder popular hemos conversado bien a fondo bien detallado yo diría bien crudo todos los temas cada vez estamos más claros cada vez debemos estar más coordinados el poder popular político moral que tiene la revolución jamás lo tuvo una revolución en Venezuela ni un movimiento revolucionario de ninguna de la generación vamos a conmemorar tres años de la partida de comandante Chávez ha sido duro enfrentar cuantos ataques nacionales internacionales de la oligarquía y del imperialismo pero yo puedo decir con satisfacción viéndole los ojos a ustedes compatriotas viéndole los ojos con el amor que nos inspira esta causa revolucionaria en estos tres años hemos sido leales al legado de Chávez y leales a un pueblo y así vamos a seguir trabajando trabajo trabajo lucha lucha cada vez más lucha y lealtad y amor con lealtad y amor se paga les voy a regalar para terminar nos quedamos aquí todavía ajustando elementos claves de las acciones a tomar en todos los estados del país en las próximas horas coordinadito todos los planes incluyendo aquel que ustedes saben todos los planes y les voy a regalar dado que el ministro Luis José Marcano junto al equipo de comunicación y del sistema de comunicación nos viene preparando unas notipatrias que están pasando a la historia la notipatria de ayer fue extraordinaria ustedes la vieron una notipatria por la verdad y por la justicia les voy a regalar una notipatria donde está buena parte del trabajo que hemos hecho en los últimos días en las últimas horas para sembrar nuestra patria y más adelante cosechar paz prosperidad y felicidad que es el objetivo central de esta revolución bolivariana vamos a darle pues con notipatria con las buenas noches a toda Venezuela muchas gracias hola Venezuela a continuación les mostraré como la patria sigue creciendo indeteniblemente el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro activó el plan Zamora Bicentenario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para impulsar la Venezuela potencia productiva es un plan de alto calado es un plan elaborado por el comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y dando un paso adelante en esta emergencia económica la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me propuso queremos integrarnos a los 14 motores y queremos integrarnos en primer lugar al motor agroalimentario la Fuerza Armada tiene una gran capacidad profesional de disciplina de trabajo la Fuerza Armada está en todo el país y además este plan ha sido concebido como un plan de unión cívico-militar es el plan Zamora 200 de unión cívico-militar para la producción agroalimentaria un plan bueno fíjense ustedes que va a abarcar 470.569 hectáreas es para que ustedes vean la magnitud el alcance las capacidades y la potencialidad compañero Pérez Abad que tiene este plan hacia el futuro este plan arranca con la activación de 97 unidades de producción socialista agroalimentarias en unión cívico-militar con 135 casas de cultivo con dos fundos zamoranos con 114 granjas piscícolas y 66 granjas camaroneras en un total de unidades productivas de 414 unidades productivas es un plan que en las sus siguientes fases va a permitir en todas las unidades militares además cuarteles de la república y lugares donde nuestra fuerza armada tiene sus centros de operaciones la aplicación de la metodología del punto y círculo vamos a darle un pase ya al estado de Aragua saludo desde aquí al gobernador Tarek El Aysami a los jefes militares que acompañan al general Padrino López adelante compañero Vladimir Padrino López estamos aquí en el municipio Girardot del estado de Aragua en una unidad de producción que está bajo la administración de nuestra empresa agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Agrofan y tiene una extensión de tierra de aproximadamente 1700 hectáreas hemos hecho una mesa de trabajo toda la Fuerza Armada se incorpora a un motor que usted le ha puesto el acento prosódico es el motor agroalimentario porque se trata de la seguridad alimentaria de nuestro pueblo en la red y central ya han preparado más de 90 canteros en la técnica de la agricultura urbana y periurbana y en cada una de las 99 áreas de defensa integral de las 24 zonas operativas de defensa integral de las 7 regiones de defensa integral va a haber un proyecto productivo dirigido por la milicia no nos vamos a parar allí sino que también las más de 4.500 hectáreas que están distribuidas en todas las bases aéreas en las bases navales en los fuertes militares en las unidades operativas de la Fuerza Armada toda hectárea toda hectárea será puesta en función de la producción agroalimentaria no puede haber un metro cuadrado o una hectárea improductiva en ninguno de los espacios militares vamos a prestar todo lo que se llaman las facilidades logísticas desde la horchila desde nuestros centros allí de operaciones y vamos a lanzarlo allí hay grandes cardúmenes de cazón dorado atún barrilete picúa bonito atún listado y cabaña así que los mares de Venezuela los abrimos con toda la logística de este plan especial de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que nuestros pescadores se sientan así mira abrazados acompañados y apoyados para ir a la pesca a la producción ¿para qué? para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo de la familia venezolana vamos a darle la palabra al almirante Belisario y a los compañeros civiles y militares pescadores que se encuentran en la horchila adelante desde acá desde la base aeronaval Antonio Díaz en la horchila en el marco de lanzamiento del plan Zamora Bicentenario estos casi 1500 kilómetros cuadrados se abren para que los pescadores y las pescadoras esencialmente aquellos que habitan en el estado Vargas en el estado Nueva Esparta y en los Roques puedan hacer uso de estas aguas para su actividad pesquera pero más importante aún es que a pesar de que la isla de la horchila es estratégicamente importante para la defensa nacional estamos abriendo un canal de navegación que va a permitir que los compañeros pescadores y pescadoras arriben a esta rada a estas facilidades para que de acá puedan obtener beneficios como el del combustible agua dulce facilidad de muelle alojamiento centro de acopio comunicaciones apoyo sanitario evacuación aeromédica y seguridad de modo que con la apertura de esta zona de pesca y la instalación de este punto de apoyo estamos reforzando fortaleciendo y apuntalando de manera muy importante la actividad pesquera acá en el mar Caribe el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro dio inicio al plan de los 100 días para la siembra urbana desde la azotea del urbanismo Omar Torrijos en la avenida Bolívar de Caracas este plan de 100 días de la agricultura urbana forma parte del primer motor el motor del desarrollo agroalimentario del país nosotros estamos aprovechando esta emergencia económica esta tremenda emergencia económica en que estamos para dar un salto adelante iniciar la construcción de una profunda cultura productiva un ser humano que se sienta útil productivo y además un ser humano solidario que a través del trabajo en comunidad en familia vaya conociendo la gigantesca razón de ser humano así que la agricultura urbana busca en el centro en el centro de este momento histórico convertir las ciudades en ciudades de seres humanos productivos de hombres y mujeres productivos este es el camino el camino de la siembra del trabajo de la producción Venezuela este es el camino le llegó la hora a la agricultura urbana aún cuando la agricultura urbana han querido colocarla como un signo de atraso hoy se nos presenta ante las dificultades que vivimos como país como un signo de esperanza como la posibilidad de reinstalar las capacidades del ser humano de producir de generar lo que necesita que la agricultura urbana es un asunto que puede hacer cualquier persona cualquier ciudadano común y corriente puede hacerlo es fácil y ya existen miles de personas en cada una de nuestras ciudades que lo vienen haciendo todas las experiencias si tienen un factor común que es el rendimiento poco espacio mucha producción y eso es el esquema en que nosotros queremos transmitir al país porque en los espacios urbanos donde vivimos muchas personas hay pocos espacios nosotros tenemos que desarrollar la mayor cantidad de técnicas que nos permitan ser productivos hice un reciclaje que es el modelo de buscar la economía la alternativa económica en los patios productivos en los conuco que busco es el reciclaje de lo que es la yuca la remolacha la zanahoria la soja de lechuga la soja del repollo todo esto yo lo llevo al espacio ahorita como hay mucho sol se seca rápido esto lo pasamos nosotros por una máquina manual y obtenemos nosotros alimento ese alimento que está ahí alimento y le agregamos frijol y le agregamos también maíz el fin de este proyecto es que queremos organizarnos señores tratar de poder dar ejemplo no solamente porque vivamos en la avenida bolívar no tengamos un derecho de producir fue integrado hace nueve meses con los jóvenes de la comunidad que es lo que se quiere rescatar a esos jóvenes que esos jóvenes aprendan a sembrar que aprendan a cómo producir su propia cachama dentro de la azotea que aprendan a producir sus propios huevos hasta ahorita tenemos 94 mesas sembradas con 13 rubos el proyecto es un proyecto que queremos macro queremos finiquitar con 450 mesas no solamente queremos sembrar también queremos producir el primer mandatario nacional creó el órgano superior para la agricultura urbana y periurbana el cual se encargará de impulsar la construcción del movimiento nacional de agricultura a pequeña escala le he dado la orientación y la orden a la ministra lorena para que esta misma semana instalemos un órgano superior donde estén las comunas los movimientos juveniles estudiantiles con el congreso de la patria donde estén los colectivos la fuerza armada nacional bolivariana y ese órgano superior nacional se encargue de conducir esta tremenda operación de construcción del movimiento nacional de agricultura urbana periurbana organopónica de las ciudades venezolanas el jefe de estado venezolano aprobó recursos para la apertura de un fideicomiso destinado a la producción de alimentos enmarcado en el plan de los 100 días para la siembra urbana me están solicitando que 3 mil millones de bolívares de esta cartera agrícola procedente del banco agrícola de venezuela en un acuerdo entre seara y el banco agrícola se autorice entren a un fideicomiso para la inversión inmediata en la agricultura urbana aprobado asimismo el presidente de maduro creó la corporación venezolana para la agricultura urbana y periurbana que hará énfasis en el apoyo logístico para la producción distribución y comercialización de los productos además firmó un acuerdo para que a través del inces y el seara se active la agenda nacional de formación de agricultura urbana y periurbana además hoy entra en vigencia el aumento del salario básico de acuerdo con lo decretado por el presidente nicolás maduro y publicado en la gaceta oficial número 40.852 con este incremento de 20% el salario básico pasa a 11.578 bolívares asimismo la base de cálculo del ticket de alimentación socialista pasó de 1.5 a 2.5 unidades tributarias diarias ascendiendo a 13.275 bolívares lo que se traduce en un ingreso real integral de 24.853 bolívares lo cual da un 52% de incremento vimos al presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro activar el plan samura bicentenario de la fuerza armada nacional bolivariana para impulsar la venezuela a potencia productiva también vimos como el primer mandatario nacional activó el plan de los 100 días para la siembra urbana y dio inicio al registro nacional agrourbano desde la azotea del urbanismo omar torrijos en la avenida bolívar de caracas hasta aquí esta emisión del noticiero de la patria sigamos juntos construyendo una venezuela para todas y todos compañeros de cantos y labores compañeros de la libertad en el campo donde dejas tu vida así tu presente y tu futuro está compañero de cantos y labores compañero de la libertad en el campo donde dejas tu vida así tu presente y tu futuro está ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias por su atención Gracias.